Ahí está, mire, ahí está. Mire, mire. A ver, avienten una piedra. Está horrible. ¡Arienten una piedra! El Taka Urbex es un explorador urbano mexicano que vive en Estados Unidos. Él se dirige junto a su hermano a una casa embrujada en una zona remota. La vivienda guarda una historia siniestra, ya que a la familia que vivía ahí, el esposo, la esposa, las dos hijas y un yerno, les hicieron cosas que no puedo narrar en este canal hasta sufrir un cruel final. Por algo se le llama comúnmente como la casa de las torturas. Se oye que chifla, pero no sé si es el viento, pero esos toques. ¿Estás aquí con nosotros? Ay, güey, ¿dónde viene esa madre? ¿Estás aquí con nosotros? Ay, güey. Ay, güey. Esta casita, a los que van entrando, salieron las noticias. Y pues, espérenme. Vic, ¿no oyes que alguien habla? ¿De dónde viene? Ay, güey, ¿de dónde viene ese? ¿De dónde viene? ¿Victor, no oyes? What the hell? Ay, güey. Ay, güey, miren como se me pone la piel. De solo saber que ya ha vinido. No, puedes estar ahí. Estoy bien, pero puedes estar ahí. Sí, pero no tengo que estar ahí. Oye, oye, oye. Víctor, oye. Ay, güey, güey. Ay, güey. Ay, güey, esa madre me está asustando, güey. Miren como se me pone la piel. Y nadie puede decir que es mi hermano porque lo estoy apuntando y él está aquí enfrente. Hay algo, ¿se siente algo? Es hollow. Y es solo el aire. ¡Shh! Ay, güey. Esos ruidos no es normal. Alguien tiene que estar fuera, güey. Ay, canso, oye, de nuevo, miren. Ay, güey. Ten cuidado, güey. Vamos a ver si no hay nadie afuera tocando. Ay, güey. ¿Hay alguien? Ay, güey. Y mi hermano está aquí. Yo sé que, ¿viste? Miren. Ahí está mi hermano. Para que no digan que se hace fake aquí. Sí, sí, sí hay algo, güey. ¿Verdad que sí tocan? Ay, güey. ¿Verdad que sí tocan? Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Taca Urbex parece confirmar las innumerables historias de investigadores paranormales. Taca Urbex, que han visitado la casa. Las almas de la familia permanecen deambulando en el lugar. Incluso, hasta medios de comunicación estadounidenses han realizado visitas y documentales del sitio. Así que, el hecho de que realmente esté embrujada está muy bien documentado. Dime, ¿te atreverías a visitarla completamente solo? El explorador del canal Guanajuato Paranormal se dirige junto a un amigo, a la ya conocida zona montañosa llamada La Choza de la Bruja. Ellos no solo se toparían con la bruja, sino que, a diferencia de muchos otros exploradores, se atreverían a hacer un acto ofensivo que pondría en riesgo sus vidas. Presta mucha atención. Hola, bruja. Quiero que te manifiestes. ¿Qué es eso que está ahí? A ver, vamos a acercarlo. Espérame. Venga, 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 por aquí. ¿Qué es eso que está ahí? Ahí se vio un bulto, ¿no? Ahí está, mire. Ahí está, mire. Ahí está, ahí está. Hola, bruja. A ver, a ver, tiene una piedra. Espérame, espérame. Ahí está, mire, ahí está. Ahí está, ahí está. Avientale una piedra. No, ahí, ahí, ahí. No, pero aquí hay que tener cuidado con las dos. Ahí está. Ahí está, mire, ahí está. Mire, mire. A ver, avientale una piedra. Por mi piedra, sí, sí. Aquí está una, aquí está una enfrente esta, pero está muy grande. ¿Por qué no vienes aquí donde estamos? ¿Por qué no vienes aquí donde estamos? ¿Por qué no vienes aquí donde estamos? La mayoría de las personas se han quedado increíblemente sorprendidas con la puntería de este hombre, y creo que hasta incluso ellos mismos pensaban que no acertarían. Y aunque puede hacernos soltar unas cuantas carcajadas, la realidad es que este acto fue bastante imprudente. Pues si esa bruja los llega a alcanzar, estoy totalmente seguro que les espera algo incluso peor que la muerte. El siguiente suceso fue captado por una cámara de seguridad de un cementerio en el barrio Santa Fe de Bogotá, Colombia. Imagínate la cara de asombro de estos guardias de seguridad al ver lo que se desplaza en los terrenos del cementerio. ¿Desapareció? ¿Desapareció? Ante lo evidente, no creo que haya que preguntar qué era eso. Estoy casi seguro que era un alma en pena recorriendo el cementerio a las 3 de la madrugada. Pero eso es lo que concluimos nosotros. Para los guardias de seguridad, es distinto. Ellos por su labor deben asumir que se trata de un intruso, por lo que deben ir a averiguar. Sin embargo, estos guardias decidieron no salir, lo que casi les cuesta el puesto de trabajo. Dime, estando en el lugar de ellos, ¿tú hubieses salido? Debe ser realmente terrorífico que un ente paranormal invada tu casa. Pero a veces puede resultar mucho más peligroso que el intruso no sea sobrenatural, sino de carne y hueso. Pues mira, lo que captó la cámara de seguridad colocada en frente de la casa de una familia en Estados Unidos. Una vez que el hombre desaparece de la vista de la cámara, regresa para tocar el timbre. El dueño de la casa sale a inspeccionar y descubre una bolsa que ha dejado el sujeto en el suelo. Y es aquí donde el terror se desata, haciendo que la familia tenga la peor noche de sus vidas. Están muy atentos. 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 Si estás preocupado por la familia, tranquilo No resultaron realmente lastimados Después de que el dueño de la casa se enfrentara al sujeto en medio de gritos de terror Este escapa Y luego ellos llaman inmediatamente a la policía Quienes usaron estas evidencias para tratar de dar con el paradero del criminal Pero, ¿qué pretendía el sujeto esa noche? Por su aspecto, no creo que haya querido solo robar Si no complacer algún apetito psicópata realmente perturbador Lleguemos a 10.000 likes en este video Te invito a que me sigas en mi nuevo canal de Twitch que estoy como Danny Phantom Life Allí estoy de lunes a jueves totalmente en vivo a las 6 de la tarde hora de Ciudad de México Reaccionando a videos de terror, viendo series y más y compartiendo con ustedes Además, podrás salir en el chat como estos chicos que están acá Te invito, el link está en la descripción y primer comentario de este video El equipo de archivo extinto Se adentra en los aposentos de un hospital abandonado en Guadalajara, México Que ya habían visitado en el pasado Ellos alegan Que la vez anterior espíritus quisieron comunicarse con ellos Así que regresan para tratar de comunicarse nuevamente con los espectros Además de recorrer zonas que esa vez no fueron exploradas Después del comienzo, las cosas se ponen realmente espeluznantes Y conforme avanzan, lo sobrenatural no hace más que subir de nivel Es como una bodega ¿Qué pasó? Se levantó esa madre ¿Se levantó? Sí ¿Cómo que se levantó? ¿Lo viste? Pues se levantó sola No, 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 no Tranquilos, tranquilos No se muevan No sé si yo lo alcancé a grabar Pero ¿Tienes tú? Sí, güey Oye, no se resbalaría Solo ¿Cómo se resbaló, güey? Se levantó así ¿Quién? Está raro Y la tela es pesada, ¿eh? Sí ¿Qué señor? ¿Qué pedo? ¿Se abrió? Se abrió, güey Se abrió No mames No No Algún tipo de palabra Güey 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 Sí Creo que todos Todos lo vimos, güey Todos lo vimos Y mira lo que hay adentro Raro Sí Es tan tan raro Güey Güey Güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? La regadera ¿La abrieron? ¿Lo viste? ¿Lo tienes? No, no me voy a pegar Si cuando escuché No me voy a pie No me voy a pegar ¿Qué pasó? ¿Se acerra bien? ¿Se acerraste bien? Creo que sí, güey ¿Qué pedo? Pero no captaste Pues yo estaba aquí Apenas sentando Cuando escucho el ruido Y ya estaba cayendo Y ya estaba cayendo El agua Te dije que hace rato Que entramos Escuchó un ruido Aquí, güey ¿Qué pedo? Oh god ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué fue eso? Kevin Alca ¿De acuerdo? Kevyn No me ve No me ve No me ve No me ve Kevin.. ¿Qué vi? ¿Qué? ¿No me lo metes? ¿No me lo metes? ¿No me lo metes? Era como de un bebé Me siento mucho calor wey Si eres un cuerpo muy caliente ¿Cómo? Un poco caliente ¿Qué pasa? Tengo ganas de vomitar No, tranquilos wey, tranquilos Tiene que tragarse No me para de parar todo el cuerpo wey Respiren, respiren, respiren Respiren Tranquilo, Fabio Tranquilo Tranquilo, Fabio Está bien, está bien Tranquilo, está bien Ok, ok, ok 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 La vez 5 Ok Sonido Si te fijas por la risa, por la boca Uff Seguro No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!